Definitivamente. Definitivamente el Centro Médico Imbanaco es una institución con vocación de servicio, con calidad y seguridad y ante todo humanización, que dará al servicio en este último trimestre del año una institución de 82.000 metros cuadrados con todas las especialidades y la alta complejidad que se tiene en una institución con la nuestra. Definitivamente. Definitivamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque estamos solos. Tu papá me da mucho miedo. No me da miedo, no está. Me da miedo. No tengas miedo, en serio. Está bien. No me da miedo. ¡Juan Xavina! ¡Ábreme la puerta! ¡Juan Xavina! ¡Que me abras la puerta o te la tiro al celo! ¡No, joven! ¡La voy a tirar! ¡No, joven! ¡No, joven! ¡Corre! ¡Por el balcón! ¡Huevo tan joven, malparido! ¡Ah, que te coge la perra! ¡Ah, que te coge la perra! ¡Ah, que te coge la perra! ¡La perra de Josefina! ¡Oh, que te coge la perra! ¡Ah, que te coge la perra! ¡Ah, que te coge la perra! ¡La perra de la vecina! ¡Perra, rafa, perrita, traviesa! ¡Ah, que te coge la perra! ¡Te llevo este en la canilla! ¡My amor, eres tu coverita! ¡Te fue dejó en la esquina! ¡Recuerda que ya en tu casa... ...tienes tu perra mía! ¡Ayyy! ¡No, joven! ¡Vara boat! ¡Vara natal! La perra de tu serina, la perra de tu serina, te pones el humo, te cura, te da una fiebre canina, te te propones la cura, te pones la boca, 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 te pones la boca Seguimos en el Museo Calibud en el barrio Santa Teresita, los invitamos a visitar este museo para que ustedes vean la génesis de lo que ha sido el cine en el mundo. Pasado en presente y también hemos evocado un programa que era de la televisión colombiana manejado por Antonio Panezo Robledo y Ramón de Subiría, Ramón era de la costa, llamaba el pasado en presente toda la historia de Colombia. Eran unos señores que tenían toda la historia de Colombia en la cabeza, impresionante, porque uno añora cuando está en un museo el pretérito. Ahora, el presente es el de Daniel Negrete. Hola Daniel, en este suegro de pueblo, ¿no? ¿Si es suegro o es suegra? El suegro porque allá es como, a veces es un pueblo muy machista en donde los padres protegen mucho a sus hijas de los novios, de los pretendientes. ¿Y cómo fue la idea? Bueno, la idea surgió porque nosotros, mi familia vive en un pueblo que se llama Sagún, Córdoba, que queda una hora de montería. Y nosotros somos tan apasionados con el cine y aprovechamos que hoy en día uno puede hacer cine en cualquier lado prácticamente. Entonces, aprovechamos este viaje para tomar esos paisajes, esos personajes, esa cultura y todo, y crear un guión de comedia también. Y aquí lo más importante es que mi familia apoya mucho lo que nosotros hacemos, empezando pues por mi hermano, que es el que se sienta conmigo a escribir los guiones. El actor, mi mamá, que es la que siempre está pendiente de que salga todo bien, nos apoya con todo. Y los actores que fueron, pues el suegro es mi tío, sale mi abuela, una amiga de mi abuela, sale mi prima. Mi primo me ayudó con la cámara, con el sonido, a veces que yo necesitaba ayuda y todo. Entonces, ese apoyo familiar hace que todo sea mucho más fácil y que las cosas salgan muy bien, porque en esos rodajes hay muy buen ambiente. Televidentes de definitivamente el presente. Cortometraje de Daniel Negrete, suegro de pueblo. Mientras es, el martillo va y viene, descansa la cabeza. Mientras es, el martillo va y viene, descansa la cabeza. Mientras es, el martillo va y viene, descansa la cabeza. Y la verdad es que la mayoría de las personas quieren actuar. A la gente le gusta eso de salir en televisión, de meterse en un papel y todo eso. Entonces, en este cortometraje de suegro de pueblo, nosotros obviamente no contábamos con actores profesionales. Y un tío mío lo pusimos a que fuera al parque a reclutar actores y muchos dijeron que no y después dijo, es que no, que les vamos a regalar cerveza. Y ahí sí todo el mundo empezó a correr allá y a decir que qué había que hacer. Entonces, hay que darles como un incentivo para que actúen. Pero realmente se metieron tanto en el papel y todo, que el dueño del bar donde grabamos la escena del dominó y todo, quedó como tan emocionado y tan entusiasmado que no nos cobró ni la cerveza ni nada nosotros, porque nosotros íbamos a pagar eso. Y él dijo, no, tranquilos que yo pago porque le gustó muchísimo la experiencia de grabar allá. Entonces, el corto nos costó como 80 mil pesos en total. Anécdota de cómo se hace principio para llegar a ser un gran director de cine. No sé, bueno, hay tantas posibilidades, tantas facetas en esta industria cinematográfica que comienza, me parece a mí, con un cortometraje, ¿cierto? Sí, yo creo que el proceso de contar una historia en un cortometraje es muy diferente a lo de contarla en un largometraje, que los tiempos son mucho más extensos. Y uno tiene que, de pronto, empezar con una imagen de lo que es la película, enganchar al espectador, después soltarlo un poco, llegar al problema general y después ir al desenlace. Y en un cortometraje es tan corto que estos cortos duran 7, 8 minutos, que hay que tratar de contar todo y utilizar el clímax de cada escena al máximo. Cierto. Sigamos observando, viendo y disfrutando este trabajo de Daniel Negrete. ¿Cuáles son las intenciones tuyas? Dímelo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las intenciones tuyas con la hija mía? ¿Qué tienes en la mano? Muéstrame. ¡Ay, mi hijo! ¡Vámonos, mi hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos para la casa! ¡Vamos a tomarnos unos traguitos, mi hijo! ¡No me hubieras avisado antes, mi hijo! Definitivamente, amar es mucho más que querer, que decir palabras bonitas o tener atracción sexual. El amor va con respeto, tolerancia, perdón, comprensión, ternura y entrega. Y ese amor es tu salvación y tu felicidad, definitivamente. ¡Definitivamente!